Hola, buenos días, reitero el saludo. Vámonos rápidamente después de haber escuchado por aquí ya los adelantos de la noticia que le tenemos. Y sí que, desde luego que nosotros estamos muy pendientes porque nos dimos cuenta de que el presidente de la república se va a reunir con su gabinete ampliado con el objeto de preparar un mensaje, esto con motivo de año nuevo, que siempre lo hacen los mandatarios. Y en esta ocasión, bueno, pues estuvo concentrado a lo que es el problema que actualmente se vive con esa reacción por parte de la gente a nivel nacional con el incremento de la gasolina.